que nos grave, mire, ha sido una plática muy interesante con el queridísimo Manuel Ibarra, se ponen muy buenas en estos programas especiales, las pláticas que tenemos con el amigo Manuel Ibarra, siempre aquí en Sin Censura, déjeme pues pedirle a Manuel que nos dé sus conclusiones, que nos haga sus propuestas, sus proyectos después de esta plática tan interesante, ¿con qué quieres cerrar querido Manuel? Cuéntanos. Fíjate que le mandé a donde ha habido una encuesta de por edades, la de ENCOL, a ver si la puede poner, se la mandé antes de conectarnos, porque es algo que me pareció muy positivo, pero por ejemplo aquí a ver si me dice Ceci si la tiene, si no ya para cerrar, porque sigue Marta Libre, mira aquí lo interesante es que los chicos de entre 18 y 24 años, o sea la generación que no alcanzó a votar por que por cierto le mando un saludo al maestro Mario Campa la 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 gente que los chicos que no alcanzan a votar por Andrés Manuel o sea de menos de 24 años que más del 60 por ciento están de acuerdo con Morena y pues van a buscar la continuidad que en este caso va a ser virtualmente con la virtual candidata Claudia Sheinbaum, entonces ¿qué quiere decir eso Toño? Que fracasaron los chumeles, los callos de hacha, todos esos chaborrucos que ponían a despotricar contra Andrés Manuel, pues ya son irrelevantes, ya no más le hablan a los este a los chaborrucos igual que nosotros Toño, cuarenta y nueve, cuarenta para arriba, y pues los chicos, pues mira, es la generación de jóvenes este desemprendiendo vida, de jóvenes construyendo el futuro, de las becas para los chicos de primaria, secundaria, preparatoria, y y pues me da me da mucho gusto, yo creo que tú y yo hemos coincidido Toño que nos hubiera gustado este a nosotros recibir esa beca, pero al contrario no nos da coraje, ni nos enoja, ni nada, nos tocó lo peor de la era neoliberal, y pues ahora que los chicos tengan sus mil doscientos, mil seiscientos pesitos cada bimestre, por mí, maravilloso, cómprense sus útiles y si les sobra para ir por un helado, para comprarse algo, una playera o algo, adelante Toño. Así es, así es, es una pues situación ahí interesante, muy muy interesante, oiga, me parece que hubo un bloqueo ahí que no se necesitaba, le voy a pedir al 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 equipo que que por favor me eche la mano con una señora que se llama Mariana que se desbloqueó, fue por un error de dedo, un error de dedo al equipo de de las de moderadoras y moderadores que por favor desbloqueen a una señora que se llama Mariana, fue cuestión de dedo, estábamos ahí revisando los mensajes, por favor si la pueden desbloquear, se los voy a agradecer, y a ver si pónganos esta esta gráfica donde vi rápidamente para platicarle con Manuel, a mí tampoco me da coraje esto, o sea, no me daría coraje que que en mis tiempos no pudiéramos tener acceso a becas, fíjese, yo también llegó un punto en el que vaya que me hicieron falta las becas, llegó un punto de mi vida estudiantil en el que solamente comió una vez al día, no imagínate, así pasa con los estudiambres, así se dice por eso nos dicen estudiambres, exacto estudiambres, no, sí, y también pues yo me enfrenté en una primera edición al rechazo en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo quería estudiar medicina, el primer examen no lo pasé por un punto, por un punto, imagínese usted, el segundo sí, pero pues ya cuando me fui a escribir dije, bueno, si a mí lo que me gusta es el periodismo, mejor me fui la Carlos Septiembre, fíjese, el primer examen del UNAM, me quedé a un punto, de verdad, y es lo que comenta el presidente López Obrador, así lo hicieron desafortunadamente, en la era neoliberal, quisieron poner que pues la educación era para los que lo podían pagar o para los que eran sumamente inteligentes, y en la primera edición, pues no, no, no me quedé, por un punto, por un punto, ¿no? Y como muchos otros jóvenes, por supuesto que pasé el examen con una buena calificación, pero para este tipo de carreras exigen puntajes muy, muy altos, y al segundo le digo, sí lo pasé, pero luego dije, bueno, ¿para qué? Si a mí lo que me gusta desde siempre ha sido el periodismo, ¿no? Así que, pues bueno, dice, más apoyo Prieto Burgosch, caes mal, Toño, pues, ¿qué hace por aquí, señor? Ya qué hacemos, ya, es lo que hay, señor, es lo que hay. Lo que le digo al más apoyo Prieto Burgosch, que es que, y si tiene este tipo de comentarios, no los haga la voz del pueblo, pero con, yo, de verdad, no he visto en registro civil que existe ese nombre, más apoyo Prieto Burgosch, si tiene, si tiene intenciones de ofendernos, de platicar con nosotros, de hacernos sus planteamientos, hágalos a la voz del pueblo, ahí está el teléfono, aparece en pantalla, miren, es el 773, don David, don David, don David, anda en la luna, 7773, 475, 7214, si nos manda su mensaje, más apoyo Prieto Burgosch, desde México, desde los, desde cualquier parte del mundo, nomás agreguele un 001, y ya con eso, ya la hizo. Y nos manda una foto de su INE también para, tiene nombre de Albur, digo, pues, si es así, Haga sus comentarios con nombre y apellido, hombre, no, bueno, no nos hagamos, haga sus comentarios con nombre y apellido. No, y luego otro te dijo, ya cállate, Toño Sheinbaum, que la frega. Antes era Toño Noroña, ¿no? Sí, Toño Augusto, Toño Abelazo. No, a eso sí que no, nunca me han dicho. Ni Toño Monreal tampoco, Toño Monreal. Ahí se me ofendería, ahí se me ofendería. Pues, querido Manuel, muchas, muchas gracias por compartir micrófonos con nosotros, qué buena plática, y poderla tener con alguien que tiene una mente muy despierta, muy viva, muy fuerte, muy progresista, muy tolerante, siempre es muy, muy importante tenerlo aquí, tenerte aquí, querido Manuel. Muchas, muchas gracias por ser parte de este espacio. Le voy a pedir al aquí de Manuel que nos comparta sus redes sociales, para que vea usted cómo él es el martillo de los fachos en las redes sociales, sígalo, esté con él. Manuel, por favor, compártanos. Sí, estamos, gracias Toño, estamos en arroba, manuel, guión, bajo y barra en Twitter X, y aquí ya para irnos con el cotorreo, con el pitorreo, dice, dice un, se me fue en el comentario, pero dice un, un miembro de la familia sin censura, ya que todos usen pañal y nadie usen los baños públicos. Bueno, ya, digo, si le hacemos caso a la fachiza, Toño, ese es el futuro que quieren para nosotros y nuestros hijos. No, pero yo creo que el futuro va a ser ese, como los aeropuertos hoy del mundo, ¿no? Van a ser baños para todos. No, me decías. ¿A ti te gustaría, Toño, que alguien se la sacudiera enfrente de tu hija? Le digo, insisto, ¿no? O sea, te gustaría ser así. Creo que cuando, 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 cuando estuve con mi hijita solo, ¿no? Que mi esposa está en alguna otra cosa con mi hijo, vayos a saber, y que la llevo yo que a un, no sé, ¿no? Al McDonald's, o que la llevo a, a un museo, lo, lo que usted quiera, ¿no? Si tiene que ir al baño, ¿usted cree que la voy a llevar al baño de, de mujeres? Pues me van a, me van a correr a mí, ¿no? No, pues la llevo al baño hombres, ni modo que, como mi mamá me llevaba a mí a baño de mujeres cuando yo era un niño, ¿no? Entonces, pero bueno. No, y luego, yo, yo no sé, yo no sé qué van a hacer estos señores al baño, yo, yo, por ejemplo, una vez me eché un vuelo de, de once horas de Los Ángeles a, a Europa, y, 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 pues, obviamente es bajando, entré al baño, y lo que quería ir al baño, y entré y salí, o sea, yo no sé estos señores, se andan fijando quién se sacude, que, o sea, también son personas muy dañaditas, ¿eh? Yo diría pervertidas. Sí, no, porque yo le recomiendo que. Tú cuando vas a un migitorio estás viendo a los lados, a ver qué, qué se sacó. No. Ustedes, señores, tienen pensamientos, ustedes tienen pensamientos homoeróticos, no los aceptan, y todo es, en la, en la psicología se llama transferencia. Usted está transferiendo sus pensamientos, sus deseos sexuales a otras personas, porque una persona va al baño, a hacer del baño y se sale, no se cae en el baño ni a platicar, ni a nada. Y ustedes están imaginando escenarios que no existen, y los están refiriendo a niños porque ustedes están pervertidos. Esa es la realidad, disculpen. Sí, no, la neta, sí, la neta, sí, yo, yo ando viendo ahí qué cosas, ¿no? Yo voy a lo que voy y se acabó. Sí, claro, claro, y cuando nuestras mamás nos llevaban al baño de mujeres, íbamos a los que íbamos, y no pasó nada, o sea, así de fácil. Y, y dicen, no, es que es cuidar a los niños, ustedes no quieren cuidar a los niños, si cuidaran a los niños, los hubieran cuidado de los marcial macieles, de toda esa gente que mencionamos ahorita, o de los cristianos, también los pastores, que también tienen sus escándalos. Ustedes no quieren cuidar a los niños, ustedes nomás quieren chingar al prójimo, eso es todo lo que quieren hacer. O sea, están imaginando escenarios en baños públicos que no existen, la verdad, no existen, Toño. Tú y yo sabemos que uno va al baño, a lo que va, no andarse fijando, ni viendo quién se sacude qué, o sea, por favor, por favor, a menos que vayan ustedes por una especie de fetiche, eso es otra cosa, y hasta te pueden meter a la cárcel como aquel congresista republicano, ¿eh? Sí, sí, exactamente, pero, pero pues bueno, hay que quede ya el tema, son de esos temas que tratamos aquí en Cienciasura, cada año bisiesto porque se pone la gente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, Manuel, no nos dijiste cuéntanos tus redes sociales. No, 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 ya, les dije arroba Manuel Guillén Bajo Ibarra, ¿no? Y luego, luego les cuento cuando fui a este Staples Center en Los Ángeles, no sé si lo conozcas, Toño. Sí, cómo no. Donde jugaba Kobe Bryant, creo, ¿no? El gran Kobe Bryant. Y entré a cubrir un evento y entré a un baño unisex, y yo, órale, no pasó absolutamente nada, no había nadie queriéndome convertir con literatura comunista. Nomás vas, lavas las manos y sales. Fíjate que yo tenía el, yo usé el pelo, llegué a usar el pelo muy, muy largo hasta acá, ¿no? Sí. Mucho me pasó que estaba yo lavándome las manos en un baño y llegaba un señor y decía, ay, discúlpeme, señor. Y yo decía, no, ¿cómo, señora? Pues que no me veo. No, pues acuérdate, en los ochentas, digo, a mí, tú sabes que a mí me gusta mucho la música y lo que más me gusta es la electrónica y el rock. Entonces, yo tengo ahí documentales de la historia del heavy metal, por ejemplo, en Los Ángeles, y tú sabes que en esa época era la moda andrógina, ¿no? Sí. Mötley Crüe, Guns N' Roses, y también ellos cuentan que les decían, este, señoritas, ellos decían, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Decían. Entonces, cambian mucho las, las, las costumbres, cambian mucho, y así como ahorita traen este pánico moral, se llama, traen este pánico moral de los baños, luego va a pasar y vamos a entrar en otra, en otra era, ¿no, Toño? Así es. O el Corco Bain, hombre, también. El Corco Bain, el Corco Bain, sí, pues el super, de hecho todos los de Nirvana traen el pelo larguísimo, ¿no? En su, en su época. Los de Pearl Jam, todos ellos, eso es moda. Yo también llegué a traer el pelo bastante largo, igual tú, o sea, igual luego me lo voy a dejar ya otra vez. Yo sí que a los dos me lo voy a dejar así como si fuera maestro Shaolin. Pero bueno, querido, querido Manuel, por conectarte con nosotros, gracias por darnos mucha claridad, ahí lo tiene usted, el martillo de los fachos, maestro en comunicación, periodista independiente, Manuel Ibarra, aquí en Cienciasú.